Y que pasa gente, bienvenidos, soy DaCosta y aquí os traigo el primer episodio de A PON LA NUQUE, DaCosta A PON LA NUQUE Si, ya dijimos que iba a ser así, así se ha quedado Es decir amigos míos que este primer episodio va a ser así, más bien pensando en como se escucha, en como se oye, como lo apreciáis vosotros Porque si no lo sabéis para mi es muy difícil hacer un live por el hecho de que, ya sabéis, que yo jugaba antes en Xbox y jugaba tirado en la cama Sin escritorio, no tenía escritorio, nada más que tenía Xbox, he cambiado de plataforma, sigo sin tener el escritorio y sigo jugando en la cama Como madre mía, pues jugando con el teclado en las rodillas y de ratón así, para poner el ratón, porque la cama es muy blanda Pues lo que tengo es la parte trasera de una Dominator del revés, que es de madera, y es lo más horizontal y más grande que tengo así en mi casa Porque es que ahora tengo un puto duro para comprarme, nada me cago, tío, que pobre estás, baby, joder Entonces lo que más me preocupa a mí ahora mismo es que se escuche bien o se escuche mal, veremos a ver Y... se me ha desenganchado este tío Es que madre mía, chavales, es que no sabéis lo que cuesta Porque si el micrófono, si bueno, si el teclado lo tengo en las rodillas El ratón lo tengo metido en una Dominator de mierda, imaginaros dónde cojones tengo el micrófono ¿Dónde? Pues algún día lo veréis cuando haga un especial y haga un setup de mi casa Si va a dirección vamos a buscar partida, espero que no nos metas en una partida que esté empezada Vamos a ver, coño, joder, qué suerte, baby, que vienes Espero que esta mierda se escuche bien, por favor, que se escuche bien Que no se me escuche ni muy lejos ni muy cerca Yo creo que se me va a escuchar un poco lejos, quizá Bueno, pero este es el primer episodio Hago lo que puedo, como puedo y de la manera que puedo Así que, vamos a empezar con la 94 Tiro un peo de rato Se me cae el micrófono pa' un lado, bien David Qué bueno, qué Vamos a ver Vamos a ver cómo se nos da esto Lo que tú digas, chavalote Lo tenemos aquel, hasta luego, Lucas Venga No hay nadie por aquí Vale, venga, no morir nadie, eh Ninguno de los dos, oiga ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto me ha dado esa mierda, tronco! Vale, este viene por aquí Y se me pone la mierda ¡Pero qué! ¡Pero cómo se me, pero que se me ha puesto Steam! ¡Pero qué! ¿Qué cojones es esta mierda, tío? Claro, gracias con... Amigos Forever Tenía dos compañeros ahí Es que, es que no se puede confiar en nadie, amigo Vámonos a Gandia Soror Que hay otro Vamos aquí a hacerle una ayuda aquí Mejor dejaría aquí una otra ¡Míralo! ¡En serio, tío! ¿Qué haces allí, tronco? Imposible, sacas una nuclear con esta pedazo de peña Insurvable Venga, venga, entra Gracias Mierda Vale, vale Vale, ya no estoy bien ¡Eh! ¡Que me he quedado atascado la pared! ¡Pero qué! ¡Tío, qué mala suerte, tronco! ¡Me he quedado atascado en la puta pared, tío! ¡Uaaaaaah! ¡Joder, qué asco, tío! ¿What? ¿Cómo? ¡Me da en la cabeza! Impresionante, tío Impresionante Pero, tío ¿Por qué me matas a mí nada más, hijo de la gran puta? Yo siempre veo como las mismas mierdas con esto Voy por ahí ¿Cómo? No mueras ¡Ay! Y viene su hermano mayor ¡Y viene su hermano mayor! Dios, como he visto la bala venir hacia mí Vale, están todos ahí dentro Nadie por aquí Nadie por allá Magia borrás Uy, pensaba que eso era... Uy, pensaba que eso era algo No fue ya mi colega ahí Vale, nada más que le veo la cabeza Paso Viene él por ahí Venga, ven ¡Wow! ¿Por dónde ha salido? Me atropella, me atropella eso Me atropellaba, güey ¿En serio? ¿Estás haciendo hilliching ahí atrás? ¡Qué peste de peña, tío! Es imposible, gente Esto es una partida Es una partida de Black Ops 2 normal No se hacen aquí 17 desenjambres Ni nada de eso ¡Aaah! El fraco me tiene que matar alguna vez Estaba claro Estaba muy claro Partida más aburrida, tronco Partida más aburrida No digo, si no mueres Te pego de caparrazos Vale Vale, dentro Eres un ñute, tío Tú pones ahí una torrenta Muy bien, para los camperos ¿Dónde está la peña? Están allá atrás otra vez ¡Uy, que me da tiempo! ¡Buah! ¿Qué dice? ¿Quién es más malo, por favor? ¿Quién es más malo? ¡Madre mía, tío! ¿Y no se da cuenta que había una torreta ahí? ¡Madre mía, qué ser! ¿Qué ser? ¡Bueno! Me han puesto a gusto los dos ¡Con la MSNC, tronco! ¡Al loro, eh! ¡Al loro! ¡Madre mía, qué pedazo de mierda partida! ¡Quieta, tío! ¡Aperation complete! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Vamos a echar otra, por favor! ¡Porque esto es una mierda! A ver, ¿dónde está empezada? ¡Venga! ¡Va a ser el primer episodio! ¡Sí, va! ¡For serlo! ¡Espero que se escuche bien esta mierda! ¡Venga, sí! ¡Vamos a ver! ¡A ver, a jugar con esto! Bueno, no está, no lleva mucho, bien Ni mucho, ni boca ¡No prisoners! ¡No prisoners! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡No prisoners! ¡No hay alguien por allí! ¡No prisoners! ¡No prisoners! ¡Nadie! ¡Quieta, coño! ¡Que te quedas ahí en la cornisa! ¿Pero qué le pasa a los dos por equipos últimamente? ¡Que, que, que, que! ¡No se oye nada! ¡Madre mía, tío! ¿What is the people, tronco? ¡Claro! ¡Me encuentro justo en la escopeta, en la casa! ¡En el sitio más cerrado que pueda haber! ¡En todo el puto mapa! ¡Me encuentro con el de la escopeta, tío! ¡Claro, tío! ¡Como no! ¡No me lo puedo encontrar aquí en la calle! ¡Que puedo decir! ¡Ay, está allí la escopeta! ¡Tum, tum, no! ¡Tiene que ser ahí! ¡A dos metros sobre ti! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Pero, tío! ¡Esto que es la mascleta! ¡Y no escucho a nadie, tío! ¡No veo a nadie! ¡No veo a nadie! ¡Madre mía, tío! ¡Si os habéis puesto uno encima! ¡Hala! ¡Ahí me he co... ¡Uh! ¡Pero qué es esto, tronco! ¿Cómo se puede ser tan mierda, tío? ¿Y este aquí? ¿Qué? Pero aún sigues ahí, tío ¡Y encima lleva chaleco, tío! ¡Dios! ¡Haces gilipollas! ¡Dios! ¡Qué putas camperas ratas de mierda, tronco! ¡Qué mierda! ¡Hasta el de la ligera te salta, ¿sabes? ¡Que en equipo lo único que hace es un campear ahí en el fondo! Pero aquí la gente salta y desagacha como... ¡Bua! ¡Y no! ¡Uuuh! Encima no llevo C4, tío ¡Hijo putas de la escopeta otra vez! ¡Eh! ¡Tío Thor! ¡Me he cagado vivo! Vale, vale Otra vez está ahí La falta tiempo, ¿eh? ¡Me cago, eh! ¡Dejadme la satisfacción de matarlo, coño! ¡Me cago en la hostia! Aquí me quedo Plantado como pino ¡Uy! 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 Es una heroína de tío ¡Vámonos! Esto es... A mí me gusta Me va a gustar esta serie Porque es como si cualquiera de nosotros Se sacara al nuclear ¿Por qué no estamos hablando de... De... De lo que ya sabemos todos, ¿no? ¡Uy! ¡Te has librado! ¡Venga, por favor! ¡Uy! 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 Esto de lejos no va Ni pa' atrás Ni pa' atrás Nada, tío Que no sale ¡Uy! Tres dentro de la casa Más esta Cuatro ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Espera! ¡Se me ha caído el micrófono y todo tronco! ¡Qué malo estoy! ¡Pero se va a despegarle una chufla al cigarro! ¡Eh! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Ya respiro mejor! ¡Me mola! ¡Me mola! ¡Me mola! ¡Me mola! Esto como el primero me da igual No voy así Tengo que tocar muchas cosas Porque veo... Lo veo muy lagueado Me matan por detrás De lo que hay 5-5 por el culo de la Inco ¿Qué es? Está allí ¡We winning! ¡Pues no será por mí, colega! ¡We winning! ¡We winning American Man! ¡We winning American Man! ¡We the happy to you! ¡Tú más matantes, cabrón! ¡Eres un mierder! Este que viene por aquí ¡Quinta coño! ¡La puta cornisa! ¡Lo veo lagueadísimo, chavales! No sé si porque... Estoy trape, ¿eh? Sí, sí, que había alguien, sí ¡Se va a acabar por tiempo, tronco! ¡Por tiempo se va a acabar! ¡Por tiempo, tío! ¡Claro! ¡Claro! ¡¿Cómo?! Y se ha acabado por tiempo, tío Por favor, no me voy a llegar en el 75 ¡No me ha dejado ni a matar a ese tío! ¡No me ha dejado ni a matarlo, tío! ¡Madre mía, señor! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de mierda, por favor! Y echa dos partidas seguidas Para que veáis cómo es esto Que esto es... Esto es la polla, tío La primera partida de la nieve Súper... Mala, tío Súper... ¿Qué mierda es esto? Esta segunda partida Se ha acabado por tiempo Hacía millones de años Que no se ha acabado una partida De uno por equipo Por tiempo, tío ¿En serio? ¿No me llega a 75, tío? Lo único que espero Que este vídeo Haya servido Para que... Yo pueda grabar La próxima vez mejor Espero que se escuche bien Es lo único que temo Porque las partidas me dan... No sé, la primera Me da igual Es que esto me da igual Y espero que os haya gustado todo Que lo votéis favoritos Como queráis Y... Amigos, hasta la próxima Y... ¡Adiós!